Los presidentes municipales tienen en el abandono a sus elementos policiales, principalmente en aquellos municipios que se encuentran en Tierra Caliente, evidenció el director adjunto del Observatorio Ciudadano en Michoacán, Rodrigo Antunes Álvarez, al informar que Apatzingán es el municipio con mayor índice de homicidios culposos, robo con violencia y robo de vehículo, por lo que indicó que el mando único es una estrategia fallida y enfatizó que se tiene que fortalecer el modelo policial municipal para que se convierta en el primer contacto y atienda las demandas de la ciudadanía en materia de inseguridad. Durante el informe del segundo trimestre de 2018 en delitos de alto impacto en Michoacán, el director adjunto especificó que el tema de inseguridad es complicado, más cuando aseguró que hay una clara disputa del crimen organizado, además del enfrentamiento de autoridades con los primeros y hoy hasta una disputa política que únicamente desestabiliza a la entidad. Más dijo cuando se registran los cambios de administración y que en Michoacán serán a partir de septiembre próximo y donde se deben atender temas como el secuestro, el robo a casa habitación, el robo a negocio y extorsión, además de los homicidios culposo y doloso, donde Michoacán está en números rojos. Estamos estancados desde el inicio del año, no hemos tenido una mejora clara en los índices, como pueden ver, por ejemplo, en el homicidio culposo, realmente estamos en punto lugar y en el primer trimestre del año tuvimos 244 incidentes, en el segundo 225. A lo que Antunes Álvarez hizo un llamado al gobierno federal, estatal y municipales a que cambien la estrategia para combatir los delitos del foro común y federal, atiendan la problemática que se presenta en diversos municipios tales como Patzingán, Morelia, Tarímbaro, La Piedad y Zitácuaro, además de fortalecer las estrategias que se han implementado en estas zonas.